Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Amente presenta El Santo del Día San Josafat de Lituania, defensor de la unidad de la iglesia Obispo y mártir Nació en Vladimir de Volodymyr por el año 1580 El nombre Josafat significa Dios es mi juez Era hijo de padres ortodoxos y se convirtió al catolicismo en su juventud Ingresó a la orden de San Basilio y es ordenado sacerdote en 1609 para posteriormente ser arzobispo de Polansk, Bielorrusia Fue llamado por sus adversarios ladrón de almas Este insigne mártir derramó su sangre por la unidad de los cristianos Persecuciones Sufrió calumnias, críticas e incomprensión de sus enemigos Y por parte de algunos católicos que querían evitar la disciplina y las exigencias morales Los adversarios buscaron en más de una oportunidad matarlo Y San Josafat les llegó a decir Estoy pronto a morir por la sagrada unión Por la supremacía de San Pedro y del romano pontífice El 12 de noviembre de 1623 Fue matado vilmente con una lanza Y un balazo por una turba de gente que entró a su casa Golpeó a sus criados Y le gritaban Muerte al papista Su cuerpo fue arrastrado por las calles y arrojado al río Dibna Esto produjo un movimiento en favor de la unidad católica Que pasó por un fuerte periodo de violencia Fue canonizado por el papa Pío IX en 1867 Legado Se dedicó a defender la unidad en la iglesia cristiana Luchó por evitar divisiones religiosas Y mantener la protección de la institución Frente al secularismo que reinaba en ese entonces Es patrono de la reunión entre ortodoxos y católicos Convocó a sínodos en las principales ciudades Publicó textos del catecismo Dispuso ordenaciones sobre la conducta del clero Enseñanzas para la vida Valentía en el buen obrar San Josafat Fue un valiente guerrero por mantener la unidad de la iglesia católica La fe y el buen obrar Hoy el mundo necesita personas intrépidas Decididas para hacer el bien Se puede ser misionero en cada actividad diaria Solo hay que tener voluntad y coraje para defender Y dar testimonio de vida coherente Para proclamar la fe con vehemencia y esmero Oración por la iglesia Hoy oramos al Señor Por la iglesia Por el Papa Por los obispos Por los sacerdotes Por los consagrados y misioneros Pedimos especialmente por su santidad Su ejemplo de vida valioso en el amor En el servicio y en la esperanza Protégelos del mal De las acechanzas del mundo y de las calumnias Te los entregamos a ti Señor Para que infundas con todo vigor Tu fuerza Y se mantengan firmes en las persecuciones que puedan estar viviendo Ayúdales a ser fieles en la fe Y seguir anunciando tu palabra Permíteles sabiduría Consuélalos en momentos de turbación Señor Oramos por todos nuestros pastores Por nuestro pueblo creyente Para que todos seamos uno Como cuerpo vivo de Cristo Amén